¡Criminalistas! Bienvenidos a una edición más. Antes de iniciar, si mi contenido te parece interesante, te invito a suscribirte y ser parte de esta familia. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subo un nuevo caso. Por favor, no te olvides de dejarme tu valioso like, porque de esta forma ayudas a este canal a continuar adelante. Te dejo mis redes sociales. No habiendo más, comenzamos. El caso de Frank Suárez Francisco Antonio Suárez Marroy, mejor conocido como Frank Suárez, fue un especialista, empresario y autor literario puertorriqueño, conocido internacionalmente por sus investigaciones sobre el metabolismo, las causas y soluciones de la obesidad. Se dice que su inspiración nace debido a la dificultad que él tuvo para perder peso y el acoso escolar que recibió en su niñez y adolescencia. Frank Suárez procreó tres hijos. Hace algunos años atrás, había contraído nupcias y formado un hogar con una mujer de nombre Elizabeth, quien sería su esposa hasta el momento de su deceso. La familia lo recuerda como un buen padre, hijo y esposo, excelente ser humano que disfrutaba de ayudar a los demás. Su madre comenta que Paquito, como cariñosamente llamaba a su hijo, vino al mundo a ayudar, a mejorar la vida y la salud de las personas. Consideraba a su hijo como su gran tesoro. Siendo adulto, Frank comenzó a padecer problemas de salud relacionados a la obesidad, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos y prediabetes. Después de toda una vida de haber experimentado incontables fracasos personales que le hacían bajar de peso para luego irremediablemente volver a ganar peso, dedujo que tenía que haber algo mal con el metabolismo de su cuerpo. Desde joven fue un amante de las ciencias y del estudio, así que por lo antes mencionado decidió dedicar su tiempo libre a descubrir cuáles eran los factores que podían explicarle por qué algunas personas podían comer lo que deseaban y nunca ganaban peso, mientras que otros como él parecían aumentar de peso tan solo con mirar la comida. Partiendo de esta idea se dedicó a investigar intensamente el tema del metabolismo en la literatura médica y científica. Varios años después logró aislar los factores que aceleran el metabolismo más las causas del llamado metabolismo lento. Como resultado de la aplicación de sus descubrimientos, implementó un nuevo estilo de vida con el cual perdió más de 50 libras de sobrepeso, recobró totalmente su salud y pudo eliminar la necesidad de todos los medicamentos que consumía. Muchas personas que le conocieron como obeso desde niño al ver el cambio en él, comenzaron a pedirle consejos para bajar de peso. Frank se dio cuenta de que sus descubrimientos siempre producían buenos resultados en las personas que lo aplicaban, por lo que en el año 1998 funda el Centro Natural Slim, para ayudar a otros también a vencer el metabolismo lento y la obesidad. Para el año 2006 publica su libro El poder del metabolismo, el cual rápidamente se convirtió en un libro bestseller, que se publicó originalmente en español, luego fue traducido al inglés, francés y holandés. El libro cuenta con más de un millón y medio de ejemplares vendidos entre los 12 países donde se distribuye. En el año 2010 este libro ganó el premio Mejor Libro de Salud en los International Latin Literary Awards, con la distinción Triple Crown Award al haber logrado la decisión unánime de los jueces. En el año 2014 publica su obra Diabetes sin Problemas, el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. A raíz de la publicación de Diabetes sin Problemas recibió cartas de felicitación de los presidentes de las tres universidades principales de Puerto Rico. En la resolución 938 de septiembre del año 2014, el Senado de Puerto Rico le reconoció y felicitó por su labor como educador, por su nombramiento e invitación para convertirse en miembro vitalicio de las prestigiosas Academias de Artes y Ciencias de Puerto Rico y por su valiosa contribución al bienestar general a través de sus iniciativas y de sus libros. Fran Suárez cursó sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, colaboró en varios estudios clínicos con investigadores de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Autónoma de Coahuila en México, donde su método de restauración del metabolismo se utiliza para reducir los costos médicos y evitar las serias complicaciones de salud que pueden causar la obesidad y especialmente la diabetes. Finalmente, Frank se da a conocer al mundo por medio de su canal, Metabolismo TV, en el cual se destacó ofreciendo datos científicos de sus investigaciones y desenmascarando la mentira sobre muchos temas de salud y haciendo vivo su lema. La verdad siempre triunfa. En su canal también presentaba secciones como Pregúntale a Frank. El canal fue tan exitoso que no solo adquirió fama en su natal Puerto Rico, sino también en Estados Unidos y países de América Latina como México, Panamá y Colombia, entre otros. Extendiendo también franquicias de su programa Natural Slim en Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, España, Holanda, Guatemala y Curacao. Frank era considerado como orgullo puertorriqueño. Se mantenía muy activo en sus redes sociales, en las cuales ofrecía orientación a sus millones de seguidores. Frank fue también conferido como académico de número por la Academia Científica de la Cultura Iberoamericana. Con 1.600 videos educativos y más de 10 millones de vistas mensuales en YouTube, el puertorriqueño logró un millón de suscriptores en su canal Metabolismo TV, obteniendo el botón de oro como reconocimiento. A día de hoy, el canal cuenta con más de 7 millones de suscriptores. El 25 de febrero del año 2021, Frank Suárez, de 71 años de edad, volvería a hacer noticia. Esta vez, conmocionaría al mundo con un trágico suceso que vestiría de luto a todo Puerto Rico. Según el reporte oficial, aproximadamente a las 7.58 de la mañana del jueves 25 de febrero del año 2021, Frank Suárez decide lanzarse desde el balcón de su apartamento, ubicado en el sexto piso del condominio Parque de Loyola, ubicado en Nato Rey, barrio de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Las autoridades que investigaban el caso determinaron que el autor y empresario se quitó la vida. Al parecer, Frank atravesaba un momento muy difícil en su vida. Llevaba aproximadamente un año bajo un tratamiento con medicamentos para tratar un cuadro depresivo, pero hace algunos meses había dejado de tomar dichos medicamentos, lo que empeoraría su condición. Familiares cercanos a Suárez revelaron que el científico se encontraba en solitario y había pedido asesoría médica y psiquiátrica en Estados Unidos. La familia añadió que hacia sus últimos días, ellos no tenían relación con Suárez. Él vivía en solitario. Su esposa menciona que él llevaba alrededor de dos semanas alejando a la gente, que estaba completamente aislado de ellos y casi no hablaba con nadie. La familia enfatizó que durante mucho tiempo lucharon junto a él contra su padecimiento, pero que al final la depresión ganó la batalla. La policía decide cerrar el caso, pues aseveran que no existió ningún indicio para pensar que hubo mano criminal tras lo ocurrido. Los investigadores explicaron que en el pasillo que da la habitación donde Suárez se encontraba había una empleada de limpieza y en el área donde cayó había un jardinero. Aseguran que ellos no observaron a nadie más en la zona, ni siquiera corriendo o con actitud sospechosa tras el incidente. La autopsia no fue revelada hasta el día de hoy y lo que únicamente se da por sentado es que Frank Suárez fallece a raíz del impacto al caer desde un sexto piso. Creo necesario aclarar que en innumerables páginas se habló de que él residía en el piso 9, pero esto no es así. Según la información que encontré, él en realidad residía en el piso 6 y no en el 9, como se ha asegurado. Hasta aquí, la fuerza de la teoría de una fuerte depresión que ganó la batalla parecía completamente lógica. El funeral de Frank Suárez se llevó en la más completa intimidad familiar. Nadie podía ingresar a sus servicios fúnebres a menos que fuese estrictamente un familiar. A pesar de que él era una persona bastante conocida y que su trayectoria le había permitido tener muchos amigos y colegas, ellos no podían entrar, repito, a menos que fuesen familia. Sería un último video subido por Frank antes de su fallecimiento, lo que haría saltar las alarmas para todos sus seguidores. Frank hablaba sobre las desapariciones forzadas y misteriosos escenarios donde las personas decidían quitarse la vida. Enfáticamente sobre el fallecimiento del Dr. Nicolás González. Para que entremos en contexto, este hombre era un dentista holístico. Para que me comprendan mejor, este tipo de médicos se basan en la sanación natural del organismo. Es decir, ellos creen que una persona puede ser atacada por enfermedades debido a desequilibrios ambientales, sociales, físicos, espirituales, etc. Y es en esto en lo que ellos centran su trabajo. Pues este médico se centró mucho en alternativas holísticas para tratar el cáncer en lugar de la radiación y la exposición, de los peligros y la historia de la droga destructiva que suponen las quimioterapias, revelando que se desarrollaron a partir de gas nervioso y venenoso. Se dio a conocer por ayudar a la actriz Susan Summers a superar su cáncer. Sorpresivamente, el médico fallece inesperadamente justo un mes después. González había estado en excelente estado de salud y su repentino colapso fue aparentemente una falla cardíaca. Pero en una autopsia posterior no mostró ninguna evidencia de esto. Volviendo al caso de Frank, él hablaba del fallecimiento de este doctor y menciona que las circunstancias que rodeaban el fallecimiento del médico eran extrañas. Y en sus palabras diría lo siguiente. Estas palabras avivarían en sus seguidores fuertes dudas de que Frank Suárez no habría saltado por sí mismo de aquel balcón y que tras su deceso se escondía un escabroso crimen. Una de las incongruencias que se encuentran en este caso es que la familia menciona que hacia sus últimos días Frank estaba aislado, no hablaba con nadie a raíz de su depresión. No obstante, él continuaba yendo a su oficina, continuaba haciendo videos, haciendo entrevistas. Entonces, no se comprende por qué aislarse de su familia, más no de todo lo demás. Llama la atención que pese a la figura prácticamente pública que él era, los allegados y amigos cercanos declararon en su momento que no pudieron estar presentes en los servicios fúnebres para despedir a Suárez porque únicamente se permitió el acceso para la familia exclusivamente. Algo que también para muchos de sus seguidores y allegados es extraño es que el día de los hechos Frank sube a su canal de YouTube un video que fue grabado a las 7 de la mañana en el que hablaba sobre unos suplementos. Lo extraño aquí es que mientras él grababa este video, se ve que ingresa una mujer y un hombre. Acto seguido, el video se corta. El video sería borrado minutos después. La pregunta es ¿por qué retiran ese video? ¿Por qué el jardinero y la empleada de limpieza no reportan a las autoridades esta visita minutos antes de su deceso? De ser cierta, la hipótesis habla sobre alguien que le quitó la vida a Frank. ¿Quién y por qué estarían interesados en deshacerse de él? Y aquí viene lo turbio del caso. Desde el año 2016 hasta la fecha, al menos 13 médicos han sido reportados como fallecidos o desaparecidos en extrañas condiciones. Estos 16 médicos tenían algo en común. Todos pertenecían al mundo de la medicina alternativa. Médicos dedicados a la medicina holística. Uno de los médicos más famosos que resuenan en la lista es Jeffrey Bradstreet. Desaparecido y posteriormente encontrado flotando boca abajo en un río de Carolina del Norte con un impacto de bala en el pecho. Él estaba investigando la vinculación entre las vacunas y el autismo. El doctor estaba haciendo una investigación que parecía apoyar la idea convincente de que ciertas vacunas pueden inducir al autismo. Estaba también trabajando en un nuevo compuesto con el que aseguraba que se podía curar o aliviar el cáncer y otras enfermedades. El centro de investigaciones Bradstreet había sido allanado por agentes del gobierno de Estados Unidos para cerrar sus investigaciones y detener su tratamiento a los pacientes. En la lista también figuran el doctor Bruce Hedendall encontrado a la orilla de un río. Aparentemente se quitó la vida utilizando un arma de fuego. El doctor Baron Holt encontrado sin vida al interior de su vehículo según la autopsia el fallecimiento se da por causas aún indeterminadas. La doctora Teresa Sievers encontrada sin vida en su casa. El doctor Jeffrey Whiteside desaparece después de abandonar su camión y el remolque al lado de la carretera. No se sabe nada de él hasta la fecha. La lista continúa con Lisa Riley, doctora en osteopatía encontrada en su casa con un impacto de bala en la cabeza. También el doctor Ron Schwartz encontrado sin vida en su casa con un impacto de bala en el pecho. El doctor osteópata María René Bovier encontrado apuñalado en su casa de Sharon, Pensilvania. También el doctor Mitch Gaynor fue privado de su vida por desconocidos fuera de su país de origen. Finalizamos con el doctor Mary Pass encontrado sin vida a causa de un presunto crimen también ejecutado por desconocidos. Y el doctor Jeremy Lockyer supuestamente se quita la vida lanzándose desde los Central Park West Apartments. Todos ellos operaban de manera que sucavaron los tratamientos a base de farmacéuticos tradicionales. ¿Simple coincidencia? ¿O es acaso que tras estos incidentes hay algo muy turbio que desconocemos? La teoría tras todo esto es que todos ellos, incluyendo Frank Suárez, pudieron ser silenciados por personas y o empresas millonarias y billonarias con gran poder económico, a quienes no les convenía los descubrimientos que estas personas estaban haciendo. Si lo vemos desde este punto para las farmacéuticas y para alguien de poder dentro de la OMS, las enfermedades como por ejemplo el cáncer representan millones y millones de dólares para las farmacéuticas. ¿Cuánto dinero representaría en pérdidas si se descubriera una cura para el cáncer? ¿Una cura alternativa a las quimioterapias y a los demás medicamentos de la medicina convencional? Tan solo hablando de enfermedades como el cáncer, si a esto le sumamos otras enfermedades, ¿en cuánto dinero se traduce todo eso? ¿Cuánta pérdida económica podrían representar estos médicos holísticos para las compañías farmacéuticas? ¿Cuánto riesgo para sus intereses económicos podrían haber representado sus conocimientos e investigaciones? Frank González llegó a publicar en su libro que en una ocasión intentó compartir su opinión sobre sus conocimientos en el sitio de internet de National Sleep, pero recibieron una amenaza legal del fabricante de aspartamo. Aspartamo es un endulcolorante no calórico que de hecho recientemente se ha declarado que este endulcolorante es posiblemente cancerígeno. Esto lo intentó comunicar hace años Frank, pero al recibir esta amenaza legal decidieron retirar su opinión del sitio. Se dice Frank habría descubierto la cura contra el cáncer y apoyaba el pensamiento de Richard J. Roberts. Él aseguraba que los fármacos que curan no eran rentables para las industrias farmacéuticas, por ello no son desarrollados por estas industrias, que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificados para que sean consumidos de forma serializada. Señalaba que la industria de la salud se rige por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. ¿Serían acaso los conocimientos de Frank Suárez una espina en el zapato para estas grandes industrias? Hasta el día de hoy la familia de Suárez ha únicamente declarado sentirse satisfecha con las investigaciones por parte de las autoridades. Enfatizan que llevaban mucho tiempo luchando contra la depresión que sufría Suárez y que por supuesto es un golpe del que aún no se recuperan y que pese a todo desean continuar con el legado de Frank Suárez. Rechazan categóricamente la versión de un posible crimen. Mientras tanto, muchos de sus seguidores y amigos aún creen que este caso está rodeado por un total velo de misterio. Lo único claro en todo esto es que el mundo ha perdido un gran conocedor de la medicina alternativa. Llegamos así al final del caso de este día. Te invito a mantenerte pendiente del canal porque aún falta el caso nacional. No te olvides de activar la campanita si aún no lo has hecho para que te llegue la notificación cuando suba el nuevo video. Infinitas gracias por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!